Entonces, ¿por qué necesitas esas gafas, Optimus? Pensamos que tienen un código. La clave para encontrar la chispa vital, Olespar. ¿Chispa vital, Olespar? La chispa vital, Olespar, que es nuestra fuerza vital, Sam. La fuente de la que provienen todos los transformadores. ¿Y por qué está eso en las gafas de mi abuela? Porque hace muchos años descubrí a nuestra némesis Megatron atrapado en la Antártida. Megatron imprimió aquella información en las lentes, asumiendo que los Decepticons podrían encontrarlas. O sea, una némesis congelada, unas gafas mágicas y una fuerza vital robot. Entiendo. Lo que no acabo de comprender es por qué el superexplorador este se ha disfrazado así. Menudo coche. Se aproximan helicópteros. Transformaos y avanzad. Just, aleja su atención de Sam y Micaela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Optimos! Bumblebee está en peligro. Está siendo perseguido junto a los jóvenes humanos. Ironhide, quiero que registres la zona. A ver si hay otros Decepticons. Yo me ocupo de Bumblebee y de los humanos. Te he fallado mi familia, pero jamás te abandonaré Gracias por ver el video